I don't usually ride my bike, but when I do, I go high. Namaste camaradas, estoy en el estado indio de Leladak, en un puerto de montaña que se llama Cardunla, y me he venido con la moto, que veis aquí, esta Raya Denfield, desde Le, que está a unos 3.500 metros, hasta Cardunla, que está más o menos a unos, ponen ahí, 17.982 pies, que serían algo más de 5.500 metros. Entonces, con motivo de estar aquí, voy a hacer una encuesta en Facebook, y la encuesta es, si mejor con bigote, le tenéis que dar a Me Asombra, y si mejor sin bigote, le tenéis que dar a Me Enfada. Gracias por vuestra participación, y nada, yo me bajo, que donde no hay beneficio, la pérdida está cerca. Venga, chavales, un abrazo, agur. Venga, chavales, un abrazo.